Dios le bendiga, Dios le guarde, para mí es un privilegio realmente en este día llegar a todo ese público hermoso, toda esa comunidad que tenemos en nuestra plataforma y hoy es un día muy especial ya que tenemos una guerrera que Dios está levantando en estos tiempos y es madre de alguien que admiro mucho, conocido como Ángel, el niño predicador, porque todo el mundo entrevista al niño pero hay una realidad que vive la madre con el niño y hoy quiero llevársela a ustedes, Dios te bendiga Guerrera, Dios te guarde, bienvenida, gracias, estamos bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, por fin podemos estar aquí juntos, amén, 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 de verdad me siento honrado de tenerte aquí, Guerrera, de dónde tú vienes, dónde tú naciste, yo nací en Moca, en el hospital de Moca pero ya cuando tenía dos años más o menos mi mamá vino aquí a la capital y desde ese entonces se vivimos en la capital, en Los Minas, en el barrio de Los Minas, fue que nos, me levanté, gloria a Dios, qué tiempo tienes en los caminos del Señor, seis años, seis años en los caminos, sí, nosotros decidimos invitarte realmente porque hay una realidad que mucha gente no conoce porque todos conocen a Ángel, el niño predicador que está en todas las plataformas que lo invitan mucho, muy viral en las redes sociales pero no conoce la realidad que tú vives con Ángel como tú lo intruyes y eso y a nosotros nos llamó la atención eso, ¿cómo es Ángel en la casa? Eso es de Dios, madre, eso es de Dios, Ángel es un niño normal, es un niño que lo estoy formando porque soy madre soltera y lo estoy formando, tratando de levantar dentro de lo que es el Evangelio pero con conocimiento, con los pies en la tierra, también con costumbres, con ese conocimiento de saber, amén, que las cosas no llegan porque sí, sino que todo es un trabajo, que tú tienes que trabajar para lo que tú necesitas, que tú tienes que trabajar para lo que tú quieres ver en un futuro. Constantemente, una de mis palabras para él es, siembra hoy lo que tú quieres ver mañana. Wow, wow. Entonces estamos tratando con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y mucho seguimiento de levantarlo y de que todo aquel que ha podido ver un trabajo en Ángel, amén, lo vea siempre mantenerse porque lo bueno no es llegar sino es mantenerse. Mantenerse. Entonces yo le digo a él que para mantenerse hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay una parte que me gustaría saber, ¿qué edad tiene Ángel? Trece, recién cumplido. Trece años, recién cumplido. ¿A qué edad usted comenzó a instruirlo? Y dijo, bueno, yo veo porque hay que ver primero el interés del niño y uno ve el talento, ¿entiende? Entonces hay que cultivar el talento. ¿A qué edad usted se dio cuenta? Pero me gustaría instruirlo en lo que tiene que ver la predicación. Amén. Mira, Juan, todo comenzó cuando yo no estaba en el país. Yo duré cuatro años fuera del país. En ese tiempo, quien lo tenía era mi mamá. Mi mamá no es cristiana. Estamos peleando esa batalla. Amén. Entonces, cuando yo regreso, el Señor me saca de donde yo estaba y me dice que tengo que venir para acá. Amén. Cuando yo llego aquí en el 2019, en noviembre del 2019, ya siendo cristiana, me convertí fuera de aquí, yo comienzo a hablarle de la palabra. Porque cuando yo estaba fuera del país, mi hermana me llamaba constantemente y me decía que el niño estaba malcriado, que estaba hablando mentiras, que estaba viendo unos muñequitos fíals, qué sé yo qué. Una batalla. Eso me tenía a mí loca, me tenía sin idea. Y yo comencé a orar y entonces el Señor me dice que tengo que venir. Entonces, cuando yo llego, que yo veo la realidad que sí, que está malcriado, que está rebelde, que solo lo de él es mucha tabla, mucha tabla, muchos muñequitos. Yo dije, aquí hay un problema. Luego comencé a hablarle de la palabra. Ahora hay ángel, mira, hay un infierno, hay un cielo, mira, Dios viene pronto. Y comencé a hablarle, a hablarle, y no caía. No cogía. Entonces, me metí en un tiempo de ayuno y oración, cuando el Señor me dice que no es con palabras, que yo lo voy a traer, sino con oración. Entonces, comencé a orar, a orar y a aclamarle al Señor, y a aclamarle, y a aclamarle, hasta que en diciembre, no mucho tiempo, en diciembre, él, estamos en la iglesia, no en la que nos congregamos ahora, sino en la que iniciamos aquí. Y él pasó adelante. Yo, tú sabes, comencé a llorar y a darle gracias a Dios. Ah, no, pero ahí era que comenzaba el verdadero proceso. Porque entonces ahí había que comenzar y desentoxicarlo de lo que él ya había aprendido. Era desaprender para volver a aprender. Estoy hablando de un niño de nueve años para diez, que vuelva a aprender lo que ya él había aprendido. Y ya tú sabes, eso fue un proceso, pero con mucha oración. Y yo recuerdo un día, una noche de madrugada, a las tres de la mañana, que me gusta orar. Y yo me paro y yo le digo adiós con gemido. Porque yo veía que todo lo que yo trataba de hacer, él no lo entendía, no lo captaba. Él seguía igual o peor, aún siendo cristiano, pero con el conocimiento de que no lo puedo forzar porque es un niño. Entonces yo un día le digo adiós, tú me has prometido hacer muchas cosas conmigo. Tú me has prometido naciones, tú me has prometido, pero si tú quieres no lo hagas conmigo, lo hagas con mis hijos. Wow, wow. Yo le dije, si tú quieres a mí no me dé nada, pero dáselo a ellos. Yo quiero que ellos sean lo que yo no fui. Wow. Y yo quiero que ellos lleguen donde yo no voy a llegar, no dejes que mis hijos se pierdan. Pero refiriéndome más a Ángel, tengo un pequeño de seis años. Y yo le decía en esa misma oración que lo bautizaré en lengua. Yo le decía, llénalo de tu Espíritu Santo, bautízalo en lengua, yo le decía. Y yo le decía, si tú quieres, yo le decía a él todo, si tú quieres lo primero con él y después tú lo haces conmigo. Pero bájalo con él. Y a las dos semanas Ángel fue bautizado en lengua. Wow. Y después de ahí, a las dos o tres semanas, el Señor me dio palabra a través de alguien que no me conocía ni conocía al niño. Y me dijo, así te dice Dios, te saqué de aquella tierra porque tengo promesas y tengo planes para contigo y tu hijo. Pero con él voy a comenzar desde pequeño, lo voy a comenzar a usar desde pequeño. Y desde ahí, Ángel comenzó a manifestar. Ángel se sentaba y duraba dos, tres horas leyendo la Biblia. Ayunaba, si yo envía, si yo mando, hasta las seis de la tarde. O sea, claro, veía mi ejemplo, ¿me entiendes? Porque una cosa es trabajar con el ejemplo. Tú no puedes decirle a un niño que haga algo que tú no haces. Entonces él veía mi ejemplo y de ahí él seguía. Bueno, mami, ayuna, yo voy a ayunar. Me preguntaba, ¿para qué es el ayuno? Bueno, mi hijo, para ayuno, para esto, 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 más la doctrina de la iglesia. Y así, mi hijo, mira, a Dios hay que buscarlo. Las cosas no caen porque sí. Dios tiene planes contigo. Y él comenzó como a tomar conciencia, pero Ángel tiene algo que es para la gloria de Dios. Que Ángel tiene como un donato, algo que nace de Dios. Ángel te puede leer un versículo bíblico y él te saca una revelación. Así como que. Algo divino. Tú me estás entendiendo, Ángel, te lee algo ahora y a los 20, a los 3 o 4 días, tú le preguntas sobre eso y él te va a responder de eso. Sí. Y cuando yo me di cuenta, yo dije, no, aquí hay algo sobrenatural, tú no te equivocas, Señor, verdaderamente tú eres fiel. Y yo he comenzado, tú sabes, desde ahí a cuidarlo más aún, a formarlo. Sí. Para que lo que Dios ha depositado en él no se corrompa y no se dañe, sino que siga creciendo genuino y limpio para la gloria de Dios, sin contaminación. Anda, Dios, porque estamos viviendo un tiempo, de mucha contaminación, de gente que, de evangelistas, profetas, que se levantan y se les llenan los ojos. ¿Me entiendes? Cuando ven un ching de gloria, cuando ven un ching... Para la gloria de Dios, él es viral. Pero nosotros vivimos una vida como que no somos. Sí, eso venía yo hablando con Frederic y yo decía, wow, la humildad que hay en la madre y en ángel, porque en realidad yo me he topado con gente, lamentablemente, que cuando Dios le ha dado un poquito de sonido, para tú contactarte con ellos y sentarte con ellos, tú coges muchas luchas. Es una letalla, es una batalla. Coge muchas luchas, ¿entiendes? Entonces yo veo que siempre yo lo he solicitado a ustedes y para la gloria de Dios no me han puesto traba, ¿entiendes? Entonces, eso es digno de admirar en estos tiempos, realmente, que sí. Entonces, otra cosa que me gustaría saber, vemos a ángel en los grandes escenarios, siempre yo lo veo, los videos, porque me maravilla mucho verlos, realmente que sí, de corazón te lo digo. Pero nosotros sabemos que hay un escenario específico, como que da el boom. Cuando usted pudo ver que ángel lo pusieron en algún escenario, en algún momento que usted dijo, bueno, la cosa se va a dar más con Dios y ya yo estoy viendo lo que Dios no ha dicho. No se ha prometido. Que ha comenzado a hacer, porque usted en el secreto, él comienza a ayunar, a orar, pero en el secreto. Ahora, hay que ver, manifestar en público lo que él es en el secreto. ¿Dónde usted cree que fue ese momento que usted dijo, wow, la verdad que ya Dios comenzó a hacer algo lindo con él, en público? Mira, en público fue allá en la iglesia. La primera vez que le dieron para predicar una actividad de niños. Habían alrededor de 80, 100 niños allá. Y ahí, él predicaba con muchos versículos bíblicos, hasta con 10, él predicaba. Pero ahí yo vi que porta algo de Dios, porque la manifestación, el desglose de la palabra, el fluir de la palabra, no se trabó, no se trancó, no hubo nervios. Sí, antes de subir, claro, pero tú sabes, yo lloro por él y le digo, tú sabes, Dios está contigo, tranquilo, sé tú. Eso es lo que yo le digo, sé tú, haz como tú eres, no te turbes. Tú vas a subir y vas a subir, ángel, con el respaldo de Dios. Entonces, ahí ese día fue que yo vi, y mi iglesia también, para la gloria de Dios, vio el potencial de ángel. Y según hemos ido a los escenarios que el Señor nos ha permitido, también podemos ver como que la gloria va en aumento, la unción va en aumento, y cada vez se va desarrollando otros dones. Le gusta la adoración, le gustan los instrumentos, toca la batería, toca la tambora, le da un chingo a la conga. O sea, cada vez vamos viendo la gloria de Dios, que hay más todavía dentro de él. O sea, que cuando tú piensas que tú lo has visto todo, tú no has visto, se descubre otra cosa nueva. Pero también el boom boom en las redes, ya que estamos en el mismo, la misma línea, fue en Excelencia Cristiana. Para la gloria de Dios, bendecimos todo lo que es el elenco de Excelencia Cristiana, a Roger, a Freiki, que fue el canal que nos llegó en primera instancia. Y ahí fue que él se conoció en las redes. Y ahí yo me puse la mano en la cabeza y yo dije, ay, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú me estás poniendo, Padre? Porque, Juan, es un reto. Sí. Como madre. Sí. Pero también yo como cristiano, o sea, tú tienes que saber, yo llevo el peso de él, del chiquito, que también tú viste cómo estás subiendo. Sí, 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 venían, venían en el carro y el chiquito se sacude. Se sacudió. No, él te profetiza. ¿Cuántos años tiene él? Y incluso le dije, Ángel, bueno, Ángel, ya tú tienes tu sucesor. Sí. Porque un cacho se sacudió. Sí, no se sacudió. Reciben de Dios, me puso la mano en la cabeza y ya usted sabe. Él se sacude. Ahí viene un fenómeno de camino, de verdad que lo bendigo en el nombre de Jesús. La gloria de Dios. Y me maravillo de ver cómo Dios lo está haciendo con tu familia, tus hijos. Ahora bien, conocemos ya esa parte, pero hay un sentimiento de madre personal, como madre. Uno ver a temprana edad como Dios le da palabra y como Dios está orando. ¿Cómo usted se siente al saber que Dios ha escogido a Ángel para estos tiempos y ha depositado su gloria, ha tenido misericordia de usted y de él? Y está haciendo esas grandes cosas a través de él. ¿Cómo se siente usted en lo personal con lo que está pasando con Ángel? Mira, Juan, como madre, te puedo decir que yo me siento honrada, me siento satisfecha con el trabajo que Dios me está permitiendo hacer en él, con lo que estoy viendo de él, pero a la vez me siento asustado. Me siento tensa por el momento, porque no es fácil, con mucha responsabilidad, cada día más tomándolo más en serio, demandándole más a él, demandándome yo misma más también, como madre, como cristiana, como mujer, demandándome siempre. Para que las cosas, no solamente para todo aquel que llegue a la palabra a través de Ángel, sino para Dios primero, para él, porque sabemos que para él es que lo hacemos. Pero tenemos que tener conciencia que lo hacemos para Dios, pero hay uno detrás que recibe. Entonces, para que todo eso se mantenga, me siento en la obligación de mantenerme en una posición neutra, ni para allá ni para acá. Sí, tú eres cristiano, pero también eres un niño. Sí, tú eres un niño, pero también tú eres cristiano. O sea, hay mucha responsabilidad, mucha carga en el ámbito espiritual, llevarlo, orar por él, pelear con lo que le hace guerra, orar por él que viene subiendo, orar por mí. Sí, sí, sí. Tú puedes imaginar. Amén, amén. Bueno, Guerrera, escuché decir que cuando comenzamos la entrevista que eres madre sortera, que estás sortera, la madre de Ángel. Y vemos que es más responsabilidad porque usted que lo está guiando y tiene todo el compromiso del mundo con él y con el otro también. Realmente, esa parte me llama la atención porque hay muchas mujeres que están en la misma posición que tú, que tienen sus hijos y lo están criando solo y sola. Entonces, ¿qué usted tiene para decirle a esas madres que tienen sus hijos y están en los caminos del Señor, incluso a una que no están en los caminos? ¿Qué a usted le solta? Mira, lo primero es perseverancia y no dejar de creer, mantenerse en lo que es santidad, en la búsqueda y dejárselo a Dios. Yo me veo así, pero constantemente yo le lloro a Dios y yo le digo, le pregunto, dime si estoy haciendo un buen trabajo, dime si estoy bien. Le digo, dime, enséñame, no me deje fracasar como madre, no me deje marcarlo, no me deje ser muy dura, pero tampoco tan permisiva. O sea, yo le digo, enséñame. Ese es el truco, encomendarte al Señor, ese es el truco. Eso es mantenerte en oración. Muchas veces dejar de orar por uno para nosotros orar por ellos. Y para mantener esa comunión y esa conexión con el Espíritu Santo, para que te guíe a saber cuándo lo estás haciendo bien, cuándo aflojar. Mira, te voy a dar un testimonio, en una ocasión, al principio de yo llegar aquí, a Santo Domingo, yo le fui a dar una pela a Ángel, como toda madre, tú sabes, una zonahita, porque estaba tenso, muchacho. Y yo fui, ya el Espíritu Santo me había tratado y me decía, no quiero que me lo maltrates. Tú sabes que cuando uno viene del maltrato y viene de todo eso, hay una línea muy fina, que si tú no sabes, tú puedes hacer con ello lo que hicieron contigo. En el afán de corregirlo bien. Bien, pues entonces el Espíritu Santo me ha dicho, no quiero que me lo maltrates el Señor. Está bien, él hizo algo y yo voy a darle una pela, voy y cojo la correa de la habitación, y el Espíritu Santo en el camino, de mi habitación a la de él, me dice, solamente son dos correazos. Y yo le digo, ok, pero cuando estoy allá, yo le doy los dos y levanto mi mano para darle el precio. Y él estaba en un camarote, mano, y cuando yo levanté la mano para darle el carcero, literal, y mira que yo estaba agarrada así para darle, la mano me la subió allá arriba y me le dio con el hierro. Cuando yo, yo dije, ay, me dite, le dije, por tu culpa, le dije, por tu culpa me di. El Espíritu Santo me dijo, no, no fue por tu culpa, no fue por culpa de él, fue por la tuya, yo te dije dos. Y yo, tú sabes, me voy para la habitación llorando como una niña entonces, mira como tú lo defiendes, pero tú estás viendo como él lo está haciendo conmigo, no me dices. Y Anely, no voy con vos, es con oración, me decía, tienes que orar, déjate guiar, entonces yo de ahí comienzo a demandarle. Bueno, tú sabes, cada vez que, ahí voy, mira, tú muchacho, mira, no obedece, le he hablado tres veces a lo mismo, porque si acaso tú quieres, no, te estoy diciendo. Entonces ya cuando él, mira, muchas veces, él hasta que me dice, míratelo, Eva Senda, me dice hasta cuándo corregirlo con vara. Ay, Dios mío, hasta cuándo corregirlo con vara, me dice. Cuando hace algo que, aún a su edad, cuando hace algo que no, no, que ya yo se lo he corregido muchas veces, yo en mi afán de madre, por temor a él, a Dios, no le pego, le hablo. Y él me dice, literalmente, no le hablo, pégale, y recuérdale. Y entonces yo, ¿cuántas? Dos, tres. Sí, hermano, porque tú sabes cómo es. Dos, tres, papá, y para la gloria de Dios. Cuando lo he hecho así, he visto el cambio. No ha vuelto a ser aquello, por lo que constantemente le corregía. Entonces, madre, tú que escuchas este mensaje, métete con Dios y entrégaselo a Dios. Pacta su alma, su vida con Dios, aún los hijos descarriados que tú tienes. Páctaselo a Dios, entrégaselo. Ángel, yo se lo pacté. Cuando yo vi que en un momento las cosas estaban difíciles, que yo no podía, y que yo como madre, pensé muchas veces, no voy a dar la talla con esto, yo fui al altar y yo le dije, yo te lo entregué. Son tuyos. Ángel es tuyo. Y con ángel tú haces lo que tú quieras. Nunca permitas que sea parte de tu camino. Si quieres usarme como instrumento para guiarlo, yo estoy aquí. Si no, usa quien tú quieras. Pero nunca permitas que ángel sea parte de tu camino. Porque su vida está en tus manos. Wow, gloria a Dios. De verdad que me maravilla escuchar este poderoso testimonio. Y yo sé que te vamos a tener nuevamente aquí. Porque hoy hablamos de ángel. Pero a pesar del ministerio de ángel, hay un ministerio en usted muy poderoso. Yo he visto alguna pincelada de usted sacudida. La gente que están viendo ahí, invítenme a esa mujer, que esa mujer es de fuego, es de candela. La verdad que sí. Y tiene un poderoso testimonio. Que yo sé que al tiempo de Dios, ella lo estará dando. Un testimonio muy poderoso. De verdad que sí. Guerrera, Dios te bendiga. Amén. Para mí es un honor tenerte aquí. La gente que nos sigue, sigan a esta mujer, sigan a ángel. ¿Cómo lo encuentran en las redes ustedes? Evangelista Ángel Francisco Tolentino y Yanely Reyes. Así estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. El número de teléfono para las invitaciones. 809-904-4027. Gloria a Dios. De verdad, la gente que están ahí conectados, suscríbanse a nuestro canal. Y ya ustedes saben, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Fuego, fuego, fuego.